Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes, a ver, voy a hablar de un tema que posiblemente ya la mayoría, si no es que todos se han dado cuenta Ya que han quitado las cavernas de ascensión de las temporadas, bueno de las eras, más bien no de las temporadas sino de las eras míticas Tanto de la mítica normal hasta la mítica que tenemos ahorita que es la mítica de los multiversos, ¿no? De los multiversos Así que chavalotes, antes de comenzar con el videito, recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío, por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar en todos los videos, su likeazo A ver chavalotes, vamos a hablar sobre este tema porque veo que muchos todavía me preguntan que si van a salir Recuerden que todavía tenemos versión beta Y a la gente que les quitaron las mazmorras de ascensión Son las que tienen el nuevo PVP en este momento Así que posiblemente algunos me digan, es que a mí no me aparece el cambio que tú me estás diciendo Y es esa razón chavalotes, que todavía lo tenemos en versión beta La gente que todavía lo tiene activo, pues hay que aprovecharlo Tratar de pasarse esas cavernas de ascensión Porque próximamente, y viendo la situación de PVP, la verdad es que A ver, esta mecánica de hacer más competitivo está bien Pero está complicado chavalotes, yo en vez de 5 por ejemplo que ascienden Pondría 8, 9 o 10 incluso para que ascendieran Y esto se hiciera un poquito más ágil Porque la verdad te tardas demasiado Pero bueno, ese es otro tema diferente Eso ya lo hablaremos en el momento que yo esté pasando de liga de PVP Así que lo dejamos de lado y ahorita nos seguimos con lo de la caverna de ascensión Como saben chavalotes, la semana pasada me salió Justin Joyce Y si vieron el video de hace ratito, también tuvimos la oportunidad ya De subirlo a nivel 110, como lo están viendo ahí ya pegando Buenas hostias, como dicen los de Españolete chavalotes Y la verdad, hace bastante, bastante daño Estoy ya en 1600 copas, que es una... O sea, ya estamos en una buena cantidad Obviamente hay gente que ya lleva más que yo Pero igualmente chavalotes, estamos dando con todo Estamos dándole con todo y aquí me van a matar Creo que la cavernera de supervivencia Perdón, la mazmorera de supervivencia A ver, quitamos esto Espero que no Espero que no No, la... Ah no, sí, la mazmorera de supervivencia Ojito con esto chavalotes Porque tenemos mazmorra de supervivencia Y yo dándole aquí en automático A ver, vamos a colocar a... A mi Mense Vamos a colocarlo, a ver qué tal nos va Y bueno, volviendo al tema chavalotes Porque algunos me dirán Es que de Prodigy el cambio es bueno, es malo A ver, si lo ven por el lado de... De que va a ser más complicado subir a los míticos Es cambio muy malo El cambio competitivo está bien O sea, yo no digo que esté mal Que... Que quieran hacer más competitivo el Monster Legends Pero es que... Yo creo que no era por ahí, eh Yo creo que no era por ahí Ahorita hay gente que ya incluso... A ver, yo no me explico Como la mayoría de las personas Ya tienen a Justin Joyce a nivel máximo Eso es algo... Bueno, en general A todos los ancestrales a nivel máximo Es algo que a mí, por ejemplo Si me da un poquito de... De coraje Digo, a ver O sea, yo que estoy jugando bastante Y apenas tengo un ancestral Y los demás Incluso tienen 3, 4 míticos ancestrales A nivel máximo Y si... O sea, si te mosquea un poquito Y a lo mejor por ese lado En vez de darme 5 células diarias Dame 10, dame 20, ¿no? Que al final si vas a ser más competitivo A los demás también Pero vas a hacer que Algunos jugadores Que apenas van consiguiendo ancestrales Pues se haga más competitivo Y quede más parejo, ¿no? Quede un poquito más parejo Porque si es medio complicado hacer esto Y poderlo subir de rango Y obviamente Si nos vamos a categorías Que son posteriores De míticos Pues va a ser más complicado Todavía subirlo Porque solamente aquí en los cofres Bueno, yo que soy en campeón 2 Me dan solamente 25 de coralia O sea, para subirme a Ion B2 No me sirve de absolutamente nada Y me dan 20 de glicerina O sea, es muy poco En realidad es muy poco De los recursos que me están dando Y sinceramente Si me gustaría Que dieran un poquitito más Tal vez Y creo que la mayoría Le beneficiaría Pero bueno Pues a ver Yo puedo decir Que el cambio No está tan mal Porque también aquí Por ejemplo En la mazmorra De los ancestros Te dan un mítico Una reliquia De ancestral gratis También por ese lado Está bien Y te van dando células A lo largo De toda la De la mazmorra Porque también Eso es algo positivo Pero no sé Chagalotes O sea Es un cambio malo Si es un cambio malo Para la mayoría De los jugadores Para mí es un cambio malo Que quería subirme a Ion B2 Que quería subirme a Pocnus Y ahorita Pues me es más complicado También hay que decir También hay que decir Que es muy barato Abrir los cofres Son 5 gemas Y también Si vas haciéndolo así Pues es que Si lo ves por el lado Pay to win Vas a tener que gastar gemas Vas a tener que conseguir Más cantidad Para poderte pasar Todo esto Una ventaja Es que por ejemplo En las ruletas También ya han puesto Más glitcherina Vas consiguiendo Más recurso Y eso tampoco Está tan mal Pero es que Nuevamente Seguimos con el tema Es que las mazmorras Estaban bien ¿Por qué las quitaste? O sea Pudiste haber puesto El nuevo modo De PvP Que está bien Y Haberme dejado Las mazmorras Es que no afectaba En nada Dejar las mazmorras Que ya teníamos De subida de rango Monster Legends Siempre ha sido así O sea Siempre Es un cambio Un cambio por otro O sea Quitan algo bueno Ponen algo Que está Medianamente bien Se acostumbran Al cambio Lo vuelven a cambiar Vuelven a poner Las cosas Y peor De lo que ya teníamos Entonces Esperemos Que esto Lo dejen Ya como está Ahorita Que le suban Un poquito Las recompensas En los cofres Para que sea Un poquito Más sencillo De poder subir Los monstruos Pero en general Podría decir Que el nuevo Modo de juego Está bien Pero lo de las mazmorras Si fue Una Un cambio Muy malo Un cambio Malísimo Chavalotes Malísimo 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 No hay más No hay más A ver Aprovechando Que estoy aquí Y antes De que se me vaya A terminar El tiempo Que me quedan Tres días Vamos a hacer Cruces Tierra Magia Fuego Trueno Sería Tierra Magia Bueno a ver Si Tierra Magia Fuego Trueno Si Fuego Tierra A ver Vamos a poner Las cosas En orden Es Tierra Fuego Magia Trueno Tierra Fuego Magia Trueno Tierra Fuego Tierra Fuego A ver A ver Tierra Fuego Ahí está Magia Trueno Magia Trueno Que también lo tenemos Por aquí El Melenaut Y aquí deberíamos De tener El primer Cruce Y esto Como les digo Hay que apresurarlo Porque me quedan Solamente Tres Días Y si hay que darle Cañita A ver Que más nos pide Agua Metal Magia Tinieblas Agua Metal Magia Tinieblas Agua Metal Magia Tinieblas Agua Metal Agua 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 Amén. Amén. Amén.